...en actriz que ayer denunció un episodio de violación, literalmente, y que esto habría sucedido, hablamos en potencial, porque hasta que la justicia no lo demuestre tiene que ser así, en Nicaragua. Por eso estamos explicando con Ventur qué es lo que está pasando en Nicaragua. La lógica es que también intenta hacer la denuncia acá, pero en principio hay que investigarlo en Nicaragua porque este supuesto hecho ocurrió en Nicaragua. Claro. Lo segundo a tener en cuenta, Roxy, es que lo que hay es una denuncia. Sí. Es decir, Telma lo que hace es una denuncia, le podemos creer, la sociedad le puede creer, y quizás seguramente fue así, o muy probablemente fue así, pero hay que probarlo eso. Claro. En un expediente penal hay que probarlo. ¿Cómo lo probás, algo que ocurra dentro de una habitación? Por ejemplo, ella dice, bueno, alguien golpeó la puerta. Qué difícil, pensaba, ¿no? Porque probar algo así, en donde hay dos personas involucradas, se supone que fueron una habitación y estaban ellos... Pero si fueron una habitación, bueno, estaban alojados en el hotel, estaban alojados en ese hotel, tenían distintas habitaciones... Él estaba, él estaba enfrente, perdón, no me metas, él estaba, él estaba, esto fue en la habitación de él, ella estaba en la habitación de enfrente, y no tenía la entrada, entonces él le dice, pasá a mi habitación, pedimos la entrada, porque se la había desmanegizado... La tarjeta para entrar. La tarjeta, exactamente, y que... Y, a ver, y el pibe que golpea la puerta, la persona que trabaja en el hotel, le estaba llevando esa tarjeta. Bueno, precisamente, a ver, lo que tiene que tratar el juez es de buscar indicios, tratar de reconstruir esa situación. Es decir, ese pibe era alto, bajo, rubio, morocho... A ver si lo puede explicar. Y las cámaras, las cámaras pueden quedar ahí registradas. Y había cámaras, por ahí no había cámaras en el hotel. En la habitación... No, no, en la habitación no, en los pasillos están las cámaras. Por ahí no había cámaras en los pasillos. Claro. Con lo cual, el juez de alguna manera tiene que buscar ciertos indicios que le indiquen que lo que está denunciando, lo que hizo Telma ayer fue una denuncia, no es prueba, es una denuncia. Sí, 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 claro. Con lo cual, la causa recién va a comenzar. En Nicaragua, acá, la causa recién se inicia. Acá hay una condena social mucho más pesada. No, claro, claro, claro. Está claro. Sí, sí, una condena social que tiene antecedentes, porque empezó con Calu Rivero, porque Griselda Siciliani, porque hay otras actrices que también han manifestado situaciones, no de violación, sí de incomodidad. Pero es importante esto, Roxy, porque puede ser que algunas de estas causas terminen en una absolución penal, pero, sin embargo, la condena social la necesita. Claro. Esto estamos hablando, entonces, de lo que pasa en Nicaragua y de la ley en Nicaragua. Sí, el delito de violación, seguramente, si esto se investiga en Nicaragua, revisando el Código Penal de Nicaragua, me imagino que el abogado va a tener que... A ver, el abogado va a ser un abogado de Nicaragua, no un abogado argentino. Ah, tiene que tener los papelas ya. Y tiene que tener matrícula en Nicaragua. Por más que trabaje un abogado argentino, va a tener que buscar un socio en Nicaragua. Seguramente el abogado nicaragüense lo que va a buscar es decir, bueno, no, en realidad esto no fue una violación, fue una seducción ilegítima. Otra figura con una pena menor. A ver, ventura.